Federico surge como personaje para el teatro en el año 2008 como resultado del premio Dora Alonso. En ese momento era el antagonista de la obra y por el contacto con los espectadores y la simpatía y la manera de comunicarse con los niños poco a poco se va transformando en las obras venideras y Federico se convierte en lo que ya tenemos en la actualidad, que es una suerte de niño juguetón que se parece mucho a los niños de la Cuba de aquí y ahora. Desde ese burucal del cantero, palo niño del mundo entero, con amor, Federico el Tresero. Un chineto iba saliendo de casa de un pavo al lado y por lo que iba diciendo. Queríamos tener un espacio fijo en el cual pudiéramos proyectar esas obras animadas que ya se entregan o que forman parte del patrimonio nuestro en los estudios. Todas tienen interpretación de lengua de señas. Tenemos un intérprete en el escenario que va e interpretamos todo lo que ocurre. Tarequito, hola mi público, un saludo especial para todos los niños que nos están viendo ahora mismo. Hola, hola, Tarequito, hola Tarequito, aplausos para Tarequito, aplausos. Es que no lo encuentro y sin él, imagínate cómo voy a ser la peña. Por favor, Tarequito, por favor, por favor, ayúdame. ¡Qué endereza, compad! Eso, no te me arratone. Yo me llamo Wilber y Federico es un men animado. Bueno, aunque sea travieso, inquieto, pero me gusta. Es un perro pequinero. ¡Entrésame! Azúcar. Y Federico me dijo que ustedes tenían un buen oído musical. Vamos a ver si pueden entificar esta canción. ¿Cuál es? ¡Barquito de papel! Y de esta, a ver. ¿Quién era Santana? ¿Quién era Santana? ¡Vamos, vamos! ¡Está maravilloso mío! Federico DJ. Directamente de la Alcantarilla Indicreta. Y además, compartir experiencias con el público. Cantar, bailar, jugar. Eso para mí es algo único. Dicen que no se puede hablar, que no sabo ni escribir. Es la envidia que me tiene, porque ya empecé a subir. Lo mío es hacer canciones, eso sí me gusta a mí. Eso es lo que siempre hacía, o hace, o sigue haciendo, Juan Padrón. Así que muchas felicidades para Juan Padrón. Recuerdan aquello de... Mientes, rata inmunda. Mientes, rata inmunda. Rata inmunda. Orero, orero, orero. Y usted, coronel, va a ver. Si la conglota no pasa. Lado izquierdo de mi pecho. Sepa que ahí tiene su casa. Esto hace que los niños se creen, aprendan. Y... Hace que los niños despierten, despierten la fantasía. En febrero vienen grandes sorpresas, porque vamos a estar no solo dedicando la peña al día del amor y la amistad, y dedicarla al amor y la amistad ya es algo extremadamente hermoso y abarcador. Vamos a tener la premiere, vamos a tener la premiere del capítulo 2 de Cuentos para Federico, la serie de nuestros estudios de animación del ICAE. Pero también vamos a estar promocionando el largometraje de Fernanda, para que todos podamos comunicarnos, para que todos podamos ser esa gran familia a la que aspira Federico. Con esa frase que él siempre dice, que los sueños son tan frágiles, que la letea de Unzunzun los puede quebrar, pero la fuerza del soñador siempre los va a salvar. ¡Gracias!